Si entiendes, si hubiera hecho esto, eso sería una reacción. Pero no soy una mujer vengativa, no soy rencorosa, sino que tenemos almadura. ¡Pilis! Estábamos planeando restaurar la casa que tenemos en la playa. Le dije, no la tocamos desde que la compramos. ¿Por qué no llamamos a los arquitectos y que la reagan de arriba abajo? Me dijo, Filis, vengo a hablar con vos. Le dije, es una lástima, pasamos tan buenos momentos ahí. Le miré y le dice, Filis, no sé cómo decirte esto, pero quiero dejarte. No lo oía. Era una de esas conversaciones donde nadie escucha. Yo le dije, siempre tuvimos la idea de ponerme en canales, de ampliar mi cuarto de baño. Le dice, Filis, quiero dejarte. Le dije, ¿podríamos poner un jacuzzi en el baño con esos chorros que te vacían por todo el cuerpo? Me agarró, me salandeó y me dijo, Filis, quiero dejarte, ¿entendés? Quiero una vida nueva, quiero dejarte, quiero dejarte. A lo que yo le contesté. ¿De qué color podríamos pintar el cuarto de invitados? ¿Y qué te dijo él? Nada. Empezás a marearle. Después de tres minutos de sacudidas, me empecé a entender que... ...trataba de desigiar. ¿Y qué te dijo exactamente? Exactamente. Me dijo, estoy enamorada de otra mujer. ¿Y te dijo quién era ella? ¿Te dijo por quién te dejaba? ¿Por qué se quedó tan incómoda? No, no, no estoy incómoda, estoy empezando a evitar los efectos de la cosa. Al principio creí que se trataba de atrairnos. Andreyfus. Sí, Andreyfus, la decoradora. ¿La decoradora? Sí, ellos comparten los mismos gustos. No. Sam nunca se metería con Andreyfus. ¿Vos cómo lo sabés? ¿Y cómo que cómo lo sé? Yo también conozco a Sam. Bueno, no tanto como yo. No, yo no he dicho que tanto como vos. Digo que, bueno, somos todos amigos desde hace años. ¿Cuántos años? Cinco, seis. Eso no tiene nada que ver. Lo que digo es que no me imagino a Sam con Andreyfus. Es una quejosa y tiene esa personalidad invitante. Además, si la permitís, no tiene culo. Pensé también que podía ser Nony, la chica que trabaja en su estudio. Ahora ella se envió a sucia de la firma. No conozco a Nony. ¿Cómo es? Linda. Mechugona. Una lientuda con unos incisivos prominentes muy eróticos. La cuestión es que no sabés por quién te dejó. La cuestión es que lo sé. O al menos creo que lo averigué. Bueno, yo no me estoy sintiendo nada bien. Mira madre, ¿eh? Estás párida. Hola, ¿estás teniendo las cosas? No. Sé colorada. No, es que no me sienta bien ver alcohol. Estoy mareada. Pueden ir a ser mareados, de tanto a retorocerte. No, es como que tengo nada de necesidad. No, no sé si no se hunda. Tengo nada de necesidad. Ahora me recuerdo, puede que tenga unos supositorios en el casino al lado. Lo que no estoy segura es que sean extralargos. No, no, no. No. No, no. 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 Gracias.